¿Estás buscando un acanalado durable, seguro y ligero para construir un tejado o cubierta? Entonces llegaste al lugar correcto. En este video te hablaremos acerca de la lámina de fibrocemento y por qué es tu mejor opción. Antes, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perder ninguno de los videos que tenemos preparados para ti. ¿Qué es la lámina de fibrocemento? Se trata de un acanalado que está hecho de cemento Portland, compuestos orgánicos o sintéticos y reforzada con fibra de vidrio. Este producto se utiliza para la construcción de techos, cubiertas, chimeneas, bidones, paredes, fachadas y tejados. Lámina de fibrocemento. Características. Las características más destacadas de la lámina de fibrocemento son las siguientes. Se adapta a cualquier tipo de superficie, permitiendo su aplicación tanto en estructuras de concreto como en perfiles de acero. Pueden ser manipuladas por una sola persona, ya que son elementos que destacan por su ligereza. Es un producto cuya instalación es igual de sencilla a la de las láminas de acero. Son resistentes a los impactos físicos, ambientes húmedos, descargas eléctricas e incluso al fuego. Cualquier modelo de lámina de fibrocemento se perfora fácilmente para su fijación, teniendo en cuenta las especificaciones correspondientes para cada uno de ellos. Modelos de lámina de fibrocemento. La lámina de fibrocemento se fabrica en siete modelos que se distinguen por el número de ondas que tienen, espesor y su poder cubriente. Cada una de ellas se adapta a las necesidades de distintos proyectos. Si quieres conocer las especificaciones técnicas de estos productos, déjanos un comentario y te enviaremos el link para que las descargues. ¿Por qué usar lámina de fibrocemento en tus tejados? En la industria de la construcción, la lámina de fibrocemento es considerada como una de las alternativas más viables y económicas para la construcción o reemplazo de tejados. Además, se ha posicionado como la mejor opción para sustituir a la lámina de asbesto, que ha demostrado ser causante de enfermedades ligadas al cáncer. Por lo que de construir un techo, tejado o cubierta con lámina de fibrocemento, tendrás la seguridad de que las fibras plásticas y sintéticas que la componen son seguras e igual de resistentes y duraderas. ¿Lámina de fibrocemento cuántos años dura? La lámina de fibrocemento tiene una vida útil de por lo menos 50 años, ya que es un producto resistente a las adversidades climáticas, desempeñándose de gran forma en ambientes húmedos o áridos. En definitiva, si quieres un material resistente, ligero y seguro para tus tejados o cubiertas, la lámina de fibrocemento es tu mejor opción. ¿Qué esperas? Comunícate al 55 58 88 54 54 y una ejecutiva de ventas te apoyará con una cotización de este material sin costo alguno. Ingresa al sitio de Max Acero Monterrey y encuentra más información acerca de las láminas acanaladas que tenemos disponibles para que lleves a cabo tus siguientes proyectos. También visita nuestro blog, donde hallarás artículos relacionados con la industria del acero y la construcción. Max Acero Monterrey. Más fuertes imposible. Max Acero Monterrey. Gracias.